Te damos la bienvenida a la Universidad Católica Cecilio Acosta. Sé parte de nuestra experiencia académica y realza tu compromiso social mediante tu formación profesional a través de la carrera con la que alcanzará tus metas y cumplirás tus sueños. Este es el momento y la única. Tu mejor aliada, estés donde estés. Pregunta por nuestras carreras a distancias. Somos vanguardia educativa con más de 35 años de extraordinaria trayectoria académica, siendo pioneros en la propuesta pedagógica que combina exitosamente estudios presenciales y a distancia. Inscríbete ya y destaca con sello de gente única que con mucho orgullo llevan nuestros egresados alrededor del mundo. Universidad Católica Cecilio Acosta. Bienvenido y haz el bien común y el desarrollo social.